Sí, 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 sí Ahí va el culo, me va el culo, me amamos No te vayas No te vayas, no te vayas 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 ¿Qué puedes decir? ¡Gracias! 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 ¿Quién quiere que te busque a volar? ¡Gracias! ¡Anda en lo que he hecho! Baby, y la Bona ¡Nejas! ¿Quién quiere que yo te vas ¡Ay, yo sé! Pero Venk y si te busco ¡Eh, yoz! Dime baby ¿qué te差és? ¡Eh, yoz! ¡Eh, yoz! Pero Venk y si te busco ¡Eh, yoz! Tienes que estar de localized ¡Eh, yoz! ¡A las tres! ¡pero Venk y si te busco Donde en victoria te tengo a comer, a comer Pero si te asusto, tu sabes muy bien que te me encuentre Te lo veo, te lo veo, te lo veo Y yo te lo veo, y te tiene el verde que te En azul el cuerpo de poma la crema Ni importa que me viva comer Dale, lo meto primero que era Yo se que te hice con plena Pero conmigo tu no lo metas Te como el culo de la puerta Pero si te siento pa' que lo saco a ti Se va con el nacho también Soñando con los puyotes de cien Yo me la foto a la puerta Pa' que veas que tú me lo está bien Si conmigo no te falta nada Nada Por eso conmigo tu estás Pero baby si te asusto Dime baby que piensas hacer Pero baby si te asusto Dime que estar ready a la fe Pa' la fe Pero baby si te asusto Tengo historia que te vas a comer Pa' comer Pero baby si te asusto Sabemos bien que te vas a meter Pero baby si te asusto No me lo coges No hay con la falta y lo mald shade No te alimentes Obviamente mi vida No me lo amas Que le say ser tu necaster Siempre contigo educate Tu hija Mujer que ella confía, me paro después de la fría, me siento el amor conmigo y yo te olvido. Tú te muestras más conmigo, y él no sabe que yo existo, soy quien reconoce el grito, y ustedes me piensan lo que dicen, pero hay mil chicas, y te veis ni que piensan hacer, pero hay mil chicas, y te veis ni que piensan hacer, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! No sé qué me pasa, que solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste venir Tú me enamoraste, tú me enamoraste Tú me enamoraste, que es lo que me enamoraste No sé qué me pasa, que solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste venir Tú me enamoraste, tú me enamoraste Tú me enamoras que te rompí y volvelo así Me quita las dos y las voces, te hago las tiras en el closet Ponemos tus manos en el toque, tú me estás en el toque No destroces, vuelve a ubicarte pa' que no me roces Aparte me encuentro en todas las voces, dice que no me conoce Pero no me importa con darte que roces Baby, pa' que enamorarme de ti Tú me dañalina y yo siempre fui Sé que cuando caminas combina la tarde de la luz Y tú subas a ver como Chris Y si quiero meterle, a ti lo volquí Que la hija va a durar, que el alto estupí La baby es hipnáptica, la cama se flip Después de dos polvos, mami, R.B. Lo quiere a los rudos Vida a chuparlo, mientras los sacudos Soy un guerrero, lo mando un escudo Que ella cocina, al igual que se mueve en el mundo Tiene pelo rubio Si no la busco, le llega al estudio Dice que soy suracán, porque cuando la toco se cita No sé qué me pasa, que solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste feliz Tú me enamoraste Tú me enamoraste Tú me enamoraste Y no conviene enamorarme así Me acuerdo cuando me besaste Me acuerdo cuando me tocaste Te hablo como te mediaste Por eso, baby, me enamoraste En tu copa, mi corazón te llevaste Todo tu cuerpo me lo tatuaste Con tu cara o hipnotizaste Con tus dos, tú me enamoraste Se le hago con gana, le cargó las nueces Le miro la cara, pa' que se venga a comprar Ella es una llana en la cama Ella es una llana en la cama Ella es una llana en la cama Ella es jugar como Carmen Luana Ella es como una tripana en la cama No sé qué me pasa, que solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste feliz ¡Tú me enamoraste! Tú me enamoraste Tú me enamoraste Que no quería enamorarme así No sé qué me pasa, que solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste feliz Tú me enamoraste Tú me enamoraste Tú me enamoraste que no quería enamorarme así. Yo no quería dejar de arte en su juego, pero es que compreía cajo con un lego. No importa si me quema, sigo jugando con la mano en el cuello. Me dicen que sé culo, me tiene ciego. Lo que hago es que me reyo, no quiero que yo. Yo super quiero venderle de nuevo. Dejo el color de su liste a mi huevo, que diré 7000 en el Escuchaban. Si me tengo una retro de champ, la puse a brincar, de parte a la marca, se parece a la mexicana de champ. Decían los ojos como Jack y Jack, nos fuimos para apartar en todo el champ. La rubia combina a la club y Jack, con el carro amarillo que tengo parqueo en pita. La Panamera en el baile, la vista que tengo, con el frontal vale en el chalet. La paga no cabe en la baile, se tira las poses que hacen el recital de baile. Chicano como animales, le da cosquilla en la garganta cuando el chorro sale. No importa y cuatro, dale con las tenis puestas, pa' que el piso no me resbales. Cuando estamos quitando, que el piso no me resbales. Que guapero, que se va a sacar la reina. Oye, Aroel. Se la lleva el tragón, que el chilo en la oscura. El chilo en la oscura, el vio que manipula, te da como complejo y te rompo ese culo. No me va concierro, Rolamos por este 90, botellas de la te rosé. Ya tú te viniste yo el fiel. No me va concierro, Rolamos por este 90, botellas de la te rosé. Ya tú te viniste yo el fiel. Ella se toca y me la toca como es. Aquí. Mando de poro, me tengo champaña, ella lo saca. Cierra a tu puta, vintando el trino, de ella ya toda lo anda. No sé qué me pasa, que solo pienso en ti. No sé si fue la manera, que me hiciste ver. Tú me enamoraste, 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 tú me enamoraste. De dónde tu cuerpo merece. Hay por millones que te quiero hacer, cuáles son las que te da placer. Dime cómo. Hey, hey, hey. Baby, dime cómo. Hey, hey, hey. Dime qué tengo que hacer. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Pa' tu cuerpo con placer. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Dime que te vuelves loca, que te muestran todas las cosas, ¿qué pasa pa' de ti? Tú lo provocas, tú tienes fuera de la tris, eso es lo que me pone pa' la piz Es pa' buracitaria de aquí, es de San Paolo y vive aquí En cuanto te haya que sin maldad, tú tienes locos, tu estás, tu mismo pucá se arrebatas y te gusta el tiempo a la pauta Dime que te vuelves loca, que te vuelves loca, que te vuelves loca Dime que te vuelves loca, que te vuelves loca, que te vuelves loca Dime que te pique a hacer, pa' tu cuarto como plazo, que te acarío, dímalo, oye, dime como es Dime que te vuelves loca, que te vuelves loca, que te vuelves loca Dime que te comience Pa' tu cuerpo Pa' que conmigo Dime que te comience Dime que te comience Dime que te comience Pa' tu cuerpo Pa' que conmigo Te doy a tu mamá Dime que te comience Pa' tu cuerpo Pa' tu cuerpo Pa' tu cuerpo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Audiojungle. 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 Audiojungle.